Para convertir kilogramos a gramos, primero tenemos que colocar acá el número multiplicado por el equivalente a esto, pero en gramos, que sería mil, como dice acá el cuadrito. Ahora, siempre para multiplicar un número decimal por un número que termine en puros ceros, tenemos que contar cuántos números después de este punto hay. Hay dos números, entonces por eso borramos acá dos ceros junto con este punto y sería, ceros a este lado ya no valen nada cuando no hay punto, sería 2 por 10, 20, respuesta 20 gramos, ya está convertido.